Este programa está patrocinado por For Founders Capital, el Angel Found de Founders para Founders. Seed Rocket, el podcast de profesionales para profesionales. ¿Qué tal? Bienvenidos a un programa especial de Seed Rocket Startup School que hoy pasa a llamarse Seed Rocket Startup Home School. Una iniciativa que Seed Rocket ha creado con el objetivo de ofrecer todo su apoyo al ecosistema y a los emprendedores que se enfrentan al igual que todos a un reto que marcará un antes y un después de nuestras vidas personales y laborales como la que nos toca vivir por el COVID-19. Seed Rocket Startup Home School consiste en sesiones online con mentores de Seed Rocket y otras personas referentes del ecosistema que ponen a disposición de los asistentes virtuales sus conocimientos sobre distintas áreas de negocio y otros temas fundamentales a la hora de emprender. Todo ello son sesiones diarias de lunes a viernes, de 3 y media a 4 y media, totalmente gratuitas y de momento hasta el próximo 7 de abril. De momento por estas sesiones han pasado profesionales de la talla de Marek Fodor, fundador de Atrápalo, Javier Andrés, fundador de Etiquetea, Emma Bober, CEO de Metacorp, Francesc Rivarola, fundador de Ifex Street y el que hoy nos ocupa, Ramón Blanco, fundador de Bewater Funds e Indexa Capital, donde nos dará consejos para superar una recesión. Ramón Blanco superó las de 2000 a 2002 y las de 2008 a 2011 como CEO de una empresa, sin duda una experiencia, que hoy comparte con nosotros. Le escuchamos. Buenas tardes a todos, bienvenidos y gracias por conectaros a esta quinta sesión y seguir confiando cada día en nuestra iniciativa. Y agradecer también un día más su apoyo a nuestros partners y colaboradores, especialmente a IEBS por su gestión técnica y a Pigari, la solución para la gestión de los gastos de empresa con la que ahorrarás tiempo y sobre todo dinero. Más información en pigari.com. Hoy, de nuevo, también contaremos con Jesús Moneón, que será quien haga un poco de interlocutor entre estas preguntas que se van planteando. Y nada, pues ya aprovecho y pues presento a Ramón Blanco, fundador de Bewater e Indexa Capital, que va a compartir con nosotros consejos sobre cómo superar una recesión. Bienvenido, Ramón, muchas gracias por estar aquí hoy y bienvenido Jesús también. Pues nada, muchas gracias a vosotros por invitarme. Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí del otro lado del ordenador. Lo que espero es que, bueno, no voy a decir nada que vaya a solucionar vuestra vida definitivamente. Lamentablemente no hay recetas definitivas para esto, pero sí os voy a contar lo que me pasó a mí en las crisis del 2000 y del 2008. Eso va a ser un poco la primera parte de la presentación. Luego va a haber otra, una segunda parte de la presentación en que voy a recoger temas recurrentes que ocurren en crisis. Y por último os voy a decir algunas de las medidas que estoy viendo tomar entre nuestras participadas, ya medidas más accionables. Y con eso pues nada, pues empezamos. Lo primero es que hay que tener actitud, hay que tener actitud de salir de la crisis. Obviamente no es suficiente para salir de la misma, pero es condición necesaria. Si como emprendedor te abates o te encuentras derrotado, lo que es seguro es que vas a tener muchísimo más difícil salir de la crisis. Para empezar, porque toda la gente que está alrededor tuya, los bancos, los proveedores, los accionistas, no quieren estar con emprendedores que se sientan derrotados. Quieren estar con emprendedores que sean optimistas y que crean que van a poder salir de la crisis. Entonces a mí me gusta mucho una cita de Churchill, que no sé si habéis oído alguna vez, quizás sí, que dice, soy optimista. No parece muy útil ser otra cosa, ¿no? Y es la verdad, la actitud no os va a ayudar a salir de la crisis por sí sola, pero sin ella es muy difícil salir de la misma y reaccionar. Bueno, entonces os voy a contar lo que ocurrió en la crisis del 2000 al 2002, para aquellos que fueran muy pequeños o que incluso no hubieran nacido. Bueno, pues básicamente hay un bull market, hay un mercado alcista de bolsa como el que hemos vivido ahora mismo nosotros durante varios años. Las valoraciones de las compañías, sobre todo de las compañías tecnológicas y de internet, son disparatadas. Y así llegamos hasta febrero del año 2000. Yo había fundado Safe Trade, que es un broker online. Un broker online es una compañía para comprar y vender acciones. A través de internet, lo había fundado en diciembre del año 99. 15 días antes del crash del mercado, habíamos conseguido salir a bolsa, en este caso la matriz, en Francia. Desde ese momento, desde febrero del año 2000 hasta diciembre del año 2002, el mercado bursátil no deja de caer. O sea, no es lo que estamos viendo ahora que de repente cae un 30%. Es que cae el año 2000, cae el año 2001 y cae el año 2002. Entonces, imaginaos lo que es esto en un negocio de bolsa, que lo que nos dedicamos es a comprar y vender acciones a través de internet. Entonces, eso es una caída del mercado del 50%, que es verdad que es menor que lo que estamos viendo ahora en algunos negocios, sobre todo el que está en un negocio de travel o un negocio de turismo o de hotelería, pues está habiendo caídas del 100%, ¿no? Es mucho peor. Pero una caída del mercado del 50% es muy dura. Pilla de más, y esto es típico, ¿no? Con sobrecapacidad de la industria. En ese momento había 140 brokers online en Europa y esto se puede aplicar al día de hoy. Como ha habido una bonanza, como los tipos de interés han sido bajos, como no se ha ido bien, pues hay muchas empresas compitiendo prácticamente en todos los sectores de la economía, ¿no? Otra de las consecuencias de que las cosas vayan bien es que se incrementan los costes fijos de las empresas. Es decir, si las cosas van bien, pues te cargas de personal, pues inviertes en innovación para el futuro, inviertes en ampliar maquinaria o inviertes en ampliar naves, ¿no? La crisis que nunca la ves venir te pilla con los costes fijos altos. En nuestro caso, además, Bank Inter, que era el líder absoluto en España, tenía más de un 30% de cuota de mercado. En ese momento lo que hace es que fija su precio en 7 euros por transacción, cuando en toda Europa la media por transacción era de 14 euros. O sea que no solo es el mercado que se pone en contra tuya, sino que encima el líder del mercado, pues lo que decide es que como puede aguantar, pues que va a bajar el precio y va a ver si saca a la mayor parte de los competidores que pueda del mercado. Nuestro principal accionista en ese momento, el accionista de la casa matriz, Quiebra, que era un banco alemán que se llama Hipoferenzbank, porque al pobre le pasa de todo. Le pasa que era el mayor prestamista hipotecario en Europa del Este y encima, aparte de la crisis bursátil y la crisis económica, pues hay unas inundaciones en Europa del Este y básicamente casi todas las casas que tiene hipotecadas se inundan. Entonces, nuestro matiz quiebra. Y en ese momento nos pilla perdiendo 3 millones de euros porque estamos invirtiendo muy fuerte en publicidad con el objetivo de crecer. Entonces, este es un poco el panorama de la crisis del 2000 al 2002. ¿Qué hacemos? Bueno, pues lo primero que hacemos es cortar la plantilla en un 30%. Lo primero que hacemos es cortar la plantilla en un 30%. Esto hoy me diréis, bueno, es que la gente que esté en turismo o en travel va a tener que hacer ERES o ERTEs del 70% a 80%. Bueno, pues sí, es cierto. Esto a lo mejor es una situación que en cierta medida puede ser incluso más extrema que la que viví yo en el año 2000 o 2002, aunque yo espero que la situación actual sea mucha más corta. Mucha más corta. No es normal tener una recesión de tres años seguidos. Lo siguiente que hacemos es recortar el resto de costes un 70%. Ya me referiré luego más adelante a estos recortes de costes. Básicamente, renegociamos todo con los proveedores. Absolutamente todo. Llevamos a todos los proveedores, los que podemos los cancelamos y los que no podemos tratamos de cambiar costes fijos por costes variables. Es algo que me referiré también más adelante. Después, utilizamos toda la financiación disponible para poder tener la liquidez máxima. O sea, cuando podemos cobrar antes, cobramos antes. Cuando podemos pagar después, pagamos después. Y esto es clave. O sea, las crisis, el cash y la liquidez es clave para poder sobrevivir. Entonces, el cuarto punto es muy importante y la gente se olvida a menudo. La crisis es muy mala para todo el mundo. Todos los competidores están sufriendo. Y también es muy importante que tú seas menos malo o menos dañino si estás en un grupo para ese grupo o que te vaya menos mal que al de al lado. Y es muy importante porque si estás dentro de un grupo, lo que van a hacer es cerrar las otras filiales. Y si eres un emprendedor, a la hora de luego acudir a levantar dinero, lo que los inversores quieren ver es que lo haces mejor relativamente que los otros. Entonces, tienes que mirar a tus competidores, ver que todos estáis sufriendo, pero poder demostrar que tú lo estás haciendo menos mal que todos los demás. Lo otro que hicimos fue tratar a nuestros clientes excepcionalmente. El mejor activo que tienes en estos momentos es los clientes que ya tienes, que no tienes que captar. Y en ese momento lo que hicimos fue introducir tarifas para que agruparan su negocio con nosotros. Esto es algo que sí es replicable a otros sectores. Y entonces lo que, pues por ejemplo, si estás en banca o estás en bolsa o estás en cualquier tipo de negocio, es muy posible que tu cliente te comparta con otros negocios competidores tuyos. Entonces, tarifas donde tú seas mucho más barato cuanto más negocio te dé ese cliente, pues son muy interesantes en este tipo de negocio porque no tienes un coste de adquisición de ese cliente porque ya lo tienes. Y lo que haces es simplemente recibir cash flow adicional, eso sí, a cambio de estropear tu cuadro de tarifas y sufrir más quizá cuando acabe la crisis. Y lo otro que hicimos fue mirar mercados de nicho cerca de nosotros. Muchas veces justo el negocio que tú estás haciendo se pone muy complicado. En nuestro caso, la compra y venta de acciones en los mercados normales, para entendernos, en el Standard & Poor's, en el IDES 35, en el Eurostock, se puso muy complicada, primero porque no había volumen en el mercado y segundo porque Bank Inter lo hacía más barato que nosotros. Entonces, lo que hicimos fue buscar mercados de nicho, encontramos un mercado que era de muy poca gente, pero que era muy rentable y que además podía ganar dinero tanto cuando el mercado subía como bajaba. Y esto era proveer, es una cosa muy de nicho, muy específica, que es simplemente para, se dirige a máximo 100.000 personas en España, pero era facilitar crédito para comprar y facilitar crédito también para vender en corto. En la bolsa se puede ganar dinero cuando sube la bolsa, pero también se puede ganar dinero cuando la bolsa baja si apuestas a que la bolsa baja. Lo que ocurrió después de esta crisis, a finales del año 2002, es que el mercado pasó de 140 brokers online a 40 en toda Europa y lo que pasó también es que Self Trade, que en el año 2001 perdía 3 millones y que en el año 2002 estuvimos a punto de cerrarlo, en el año 2005 ganábamos 5 millones de euros. Esto es muy importante también saberlo, o sea, las grandes crisis lo que hacen es limpiar a los competidores que compiten peor y aquellos que sois capaces de sobrevivir os vais a encontrar un mercado muy, muy, muy prometedor cuando salgáis de la crisis. ¿Por qué? Porque va a haber muchísimos menos competidores y entonces vais a tocar a mucho más negocio. Italia lo cerramos y Alemania nunca se recuperó, en nuestro caso. Continuamos a toda marcha con Francia, con España y con Inglaterra. Bueno, esto es lo que os puedo contar de la crisis del 2000 y la que hubo entre 2000 y 2002. La segunda de las crisis que he vivido yo es la crisis del 2008-2010. Bueno, es que en Europa llegó, es casi de 2009 a 2011-2010, que es la crisis del... Perdona, Ramón, simplemente me querían hacer una pregunta que han hecho y es que ¿cómo gestionabas el tema de adelantar el cobro, el máximo cobro para mejorar la liquidez? O sea, ¿cómo exactamente qué es lo que...? O sea, entiendo que decías, oye, págame un año entero o págame... O sea, ¿cómo lo hacíais exactamente esto? Sí, o sea, en general lo que... Depende del negocio que tienes. Si tienes un negocio de e-commerce, ya te están pagando por adelantado, ¿no? Si tienes un negocio de SaaS, en general ya te están pagando por adelantado. Son negocios especialmente buenos. Pero si no tienes ese tipo de negocio y tu cliente, por ejemplo, le estás financiando a tu cliente, por ejemplo, hay clientes que les emitíamos facturas a 15 días o a 30 días, pues en general lo que haces es darle un descuento por pronto pago, que es algo que es lo de toda la vida. Digo, oiga, le cobro un 2% menos, pero me pago usted hoy. ¿Vale? Porque en crisis, ya os digo, o sea, el juego del cash, el cash lo es todo. Bueno, eso es un poco lo que hacíamos, descuentos por pronto pago. Sí, continúo. Entonces, la crisis del 2008 al 2010 es la crisis de las hipotecas subprime, que esta me imagino que si os acordáis todos, sobre todo porque en España tuvo una incidencia muy grande vía la quiebra de las diferentes cajas que teníamos en España, que quebraron prácticamente todas y que tuvimos que rescatar entre todos los españoles, muchas de ellas. Y segundo, porque afectó de manera muy importante al sector inmobiliario cuando hasta entonces prácticamente todo el mundo pensaba que los pisos no bajaban, cosa que era mentira, pero era una cosa que se creía en general en España. A nosotros nos pilló, en este caso, no como emprendedor, sino ya me pilló adquirido por Sociedad General. Ahí lo que era, era deputy CEO de un banco online francés que para entendernos es el equivalente de ANG Direct en Francia. Es un banco de 2, 3 millones de clientes hoy, pero que entonces prácticamente tenía 250.000 clientes en esa época. Y además estábamos cambiando del negocio de brokerage online al negocio de banca online. Entonces, lo que nos ocurre es que viene la crisis subprime, los bancos se quedan sin liquidez y se quedan sin liquidez porque los clientes nos empiezan a sacar el dinero de las cuentas. Y entonces, cuando los clientes te empiezan a sacar el dinero de las cuentas, lo que ocurre es que estás a punto de saltarte los ratios bancarios. Los bancos tienen que tener un capital mínimo y ese capital mínimo depende de los depósitos que tengan los clientes contigo. Entonces, en ese contexto la gente se asusta, saca el dinero, se lo lleva a su casa, tú te quedas mucho más cerca de los ratios bancarios. Y además, en ese momento, a nuestro accionista principal, pues tiene un fallo de seguridad muy gordo, muy gordo y tiene un agujero de 5.000 millones de euros. Algunos os acordaréis que es un caso que se llama Kerbiel. Es un trader que consigue hackear todos los controles del banco y básicamente crea un agujero de 5.000 millones de euros, que lo que hace es que quiebra el banco efectivamente. De hecho, el banco hay que rescatarlo. Los reguladores, el Banco de Francia, en este caso todos, el Banco de España, el Banco de Alemania, se asustan y entonces obligan a que todos los bancos inviertan en activos locales. Para entendernos es, en España podíamos hasta esa fecha, en Alemania podían hasta esa fecha invertir en bonos del Estado español. Desde ese momento, al banco alemán le dicen, oiga, usted no puede invertir en bonos del Estado español, tiene que invertir única y exclusivamente en bonos del Estado alemán. Eso lo que hace es bajar la rentabilidad porque estás comprando lo que es más caro y, segundo, lo que estás haciendo es vendiendo las posiciones de todos los países periféricos, de Italia, de Grecia, de Portugal, de España, deprimiendo la rentabilidad de todas las operaciones en todos esos países. Total, salida de posiciones de clientes, bajadas de ingresos, ¿no? Bueno, aún así, el banco todavía estaba en positivo. O sea, no teníamos una situación dramática de pérdidas, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues lo que hacemos es cortar todos los gastos de marketing, cortar todos los gastos de innovación de IT que podemos, algo de plantilla, lo menos posible y, por supuesto, cortar todos los gastos que sean variables, ¿no? En ese momento lo que se produce también es una centralización del poder de decisión y un control máximo de gastos. Básicamente, pues lo que me pongo es autorizar todo gasto de más de 5.000 euros en una empresa de 500 empleados, pues lo tenemos que autorizar uno a uno para que la gente tome conciencia también. De nuevo, renegociamos todos los contratos con los proveedores. Entonces, teníamos un contrato muy grande con un proveedor de sistemas que era Atos, que algunos conoceréis la empresa, y en ese momento lo que hacemos es que renegociamos el contrato para pasar de pagar un gasto fijo a pagar un gasto variable, para entendernos. Pasamos de pagar, pues, 500.000 euros al mes a pagar 2 euros por transacción, donde, obviamente, como lo que estamos viendo es un mucho menor número de transacciones, pues pasamos a pagar mucho menos mientras dure la crisis, ¿no? A cambio, cuando se acaba la crisis, pues es posible que acabes pagando algo más, pero por lo menos puedes pasar, puedes variar la crisis. Lo otro que hacemos, de nuevo, es tratar excepcionalmente a los clientes que tenemos, ¿vale? O sea, en una crisis es difícil captar clientes nuevos, ¿vale? Es más fácil retener a los clientes que ya tienes y es más fácil hacer cross-selling a esos clientes y es más fácil también tratar de que esos clientes traigan más negocio a tu empresa, ¿no? Y, de nuevo, pues, sacamos tarifas de retención de clientes. Pues, en este caso, si tenías la cuenta con nosotros, pues, te dábamos la tarjeta, te la empezamos a dar gratis. Si tenías más de X fondos con nosotros, tenías derecho a X transacciones gratis con nosotros. Lo que tratábamos y conseguimos, de hecho, es que aquellos clientes que ya teníamos tuvieran gran parte de su negocio que tenían en otros bancos o en otros brokers con nosotros. Y, de nuevo, bueno, y sacar productos baratos. En general, las crisis lo que hacen es que la gente mire más el dinero, ¿vale? Y, por lo tanto, bueno, pues, si tenéis productos que son de altos márgenes o si tenéis productos de, pues, casi de lujo, ¿no? Para entendernos, pues, champús a 20 euros, pues, van a sufrir más que si tenéis champús a 3 euros, ¿no? Entonces, muchas empresas lo que hacen es que incluso se plantean, pues, sacar una marca blanca o sacar una segunda marca y comercializar esos stocks que tienen con una segunda marca a precios mucho más baratos, ¿no? Entonces, básicamente lo que ocurrió es que hasta el 2008 había una docena de bancos digitales creciendo en Francia. Se había puesto dinero, pues, casi como hasta ahora con los, como habéis visto en los últimos meses con los neobancos, se había puesto dinero a borrillo. Y después del 2010, Bursorama se queda como el gran líder absoluto de la banca porque, de hecho, es el único que acaba resistiendo y saliendo intacto de la crisis, ¿no? Y, de nuevo, es la misma enseñanza. Si sois capaces de sobrevivir a la crisis, de nuevo va a haber muchos menos jugadores una vez que hayáis salido y el mercado va a ser mucho más prometedor para aquellos que queréis. Esto es un poco el resumen de lo que me pasó a mí personalmente, tanto en la crisis del 2000 como en los de 2008. Y ahora entraríamos en la segunda parte, que son temas un poco más genéricos, ¿no? Bueno, entonces, os voy a contar ahora, lo he dividido un poco desde el punto de vista financiero, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la cuenta de resultados y del balance, ¿no? Pues, temas recurrentes en la cuenta de resultados es, en la parte de ingresos, como os comentaba, de lo que se trata es de conservar tus clientes a toda costa. Eso pasa por, por supuesto, darles un buen servicio durante la crisis. Es mala idea, muy mala idea, rebajar el servicio que estás dando a tus clientes. Lo que tienes que dar, si en algo ahí tienes que invertir, es en dar un buen servicio a tus clientes durante la crisis. De nuevo, como os he contado ya, implantar planes de retención de clientes o de fidelidad, ¿no? Oiga, si usted consume más conmigo, le hago un 10% de descuento. Si usted consume todavía más, un 20% de descuento. Si usted consume todavía más, un 30% de descuento. Lo segundo es tratar de hacer cross-selling para esos clientes. Pues, por ejemplo, no sé, si te estoy vendiendo champúes y ya tengo tu confianza, pues, tratar de venderte jabones, ¿no? O tratar de hacerte un pack por el que si me compras un jabón, pues, te lo doy por un euro más solamente. Se trata de tratar de incrementar cash, ¿vale? Con la menor inversión posible. Lo segundo es moverte a mercados que estén cercanos al tuyo. Si tu mercado no funciona, ¿vale? Porque está destruido, pues, lo que puedes mirar es si hay mercados cerca del tuyo que puedes atacar con tus pequeñas capacidades, ¿no? Por ejemplo, eres una agencia de viajes, tienes un call center, no hay ahora mismo posibilidad de hacer ningún viaje porque no es posible viajar, pero yo tengo un call center de venta, ¿no? A lo mejor ese call center de venta, compañías de e-commerce que están vendiendo como locos ahora mismo, que es el caso, hay compañías de e-commerce que están vendiendo el doble y el triple de lo habitual, parece casi navidades para alguna, a lo mejor les puedes vender el servicio de call center de venta a esas compañías de e-commerce. Y tercero es, como os he comentado, encontrar mercados de nicho, ¿vale? Pues, por ejemplo, si eres una agencia de viaje, ahora mismo no vas a vender ningún viaje, pero quizá puedas vender a un precio muy barato la temporada de esquí del año que viene, ¿no? Entonces, si yo te vendo un hotel para la temporada 2021 a un precio de 50 euros, pues, es posible que alguien esté dispuesto a comprarlo, a financiarte un año a ti y también muy importante, es muy probable que ese hotelero que ahora mismo está vacío y que le está pasando canutas también esté dispuesto a jugar ese juego y a poner a tu disposición, pues, habitaciones de hotel a 50 euros para dentro de un año porque le va a hacer falta el dinero exactamente igual que a ti. Esto en cuanto a los ingresos. En cuanto a los gastos, la receta es hacerte tan pequeño como puedas, ¿vale? Depende de la intensidad de la crisis sobre tu empresa y tu sector, pues, necesitarás hacer o un ERTE o un ERTE total de empleados, renegociar con tus proveedores y atrasar todos los pagos que puedas. El objetivo fundamental es conservar siempre la caja, ¿vale? La caja, la caja y la caja. Y luego, si puedes sustituir costes fijos por variables, si alguien tiene oficinas, pues, a lo mejor la puedes sustituir por un coworking o a lo mejor se da cuenta de que no necesita ni una oficina ni un coworking y que es algo que se puede ahorrar por lo menos de momento. Y a la hora de presentar, esto ya es un tema más de contabilidad, tenéis que tener presente que los bancos, ¿vale?, se miden fundamentalmente por el EBITDA. Es raro que los bancos de verdad se metan a analizar las tripas de una empresa cuando estamos hablando de pymes. Entonces, básicamente, hay un axioma de los bancos que es que para pedirles financiación bancaria necesitas en general EBITDA positivo. Entonces, si necesitas EBITDA positivo, pues, lo que tenéis que hacer es activar todo lo que podáis desde el punto de vista contable, ¿vale? Porque si no vais a tener difícil, no lo digo imposible, pero sí difícil, lo que es el acceso a la financiación bancaria. Esto en cuanto a la cuenta de resultados. Ahora, si os parece, pues, vamos a ver temas recurrentes de balance, ¿no? En cuanto al activo, como os comentaba, ¿no?, y era muy indicada la pregunta que me hacían los oyentes a través de Jesús, ¿qué es lo que puedes hacer con tus clientes? Pues, descuentos por pronto pago. O sea, págueme usted ahora y yo le doy un 2, un 3, un 4 o un 5% de descuento. ¿Vale? Al final, lo que tienes que ver es, si nadie te financia, pues, da igual que pagues un 5% por esa financiación. Es la que hay, ¿vale? Y es la mejor que hay. Y, por lo tanto, todo lo que puedas coger de caja es lo que te llevas por delante. Después, si financias a, si eres tú el que está financiando a tu cliente, ¿vale? Pues, también se trata de renegociar pagos más cortos. A lo mejor, pues, no te puedo financiar ya 30 días y te tengo que decir, oye, pues, ahora te tengo que financiar a 10 días. Existencias, también muy importante. Si te pilla, que es muy típico también, muy cargado de existencias, pues, lo que hay que hacer es sacar stocks como sea. De nuevo, tratar de generar flujo de caja. ¿Cómo puedes sacar esos stocks? Bueno, pues, uno, con promociones. Dos, vendiéndolo a través de terceras entidades. Tres, rebajando los precios. Si lo que queremos no es estropear nuestra marca bajando mucho los precios, pues, a lo mejor lo podemos sacar con una segunda marca o lo podemos sacar en otro país donde no estemos vendiendo o lo podemos sacar en un site, pues, no lo sé, que sea para un público muy determinado y que no contamine al resto de consumidores. Esto por la parte del activo. En la parte del pasivo, renegociar con proveedores, extender plazos. Por ejemplo, una de las cosas que está funcionando bien, ahora os la contaré entre las cosas que estoy viendo, en las participadas, la gente que tiene que pagar arrendamientos está pudiendo renegociar bien los arrendamientos mientras dure el decreto de alarma y yo me imagino que si acaban cerrando todas las actividades no esenciales, finalmente, va a ser muy posible renegociar esos arrendamientos o bien carencias o bien incluso eliminación de esos pagos durante el tiempo en que dure el cierre. Ahora os explico un poco más adelante por qué. Lo segundo es evidente. Hay que coger toda la deuda que se pueda con carencia mejor y mejor a plazo que una línea de crédito. Las líneas de crédito, los bancos, cuando se ponen en fear las cosas, no las renuevan, ¿vale? Porque además se renuevan de año en año e incluso si miráis en la mayoría de los contratos de línea de crédito, pues los bancos tienen cláusulas de fuerza mayor y el coronavirus lo podría ser, por el cual te pueden cerrar la línea de crédito de un día para otro y exigirte que la devuelvas. Esto pasó en la crisis del 2008 al 2010. Otro tema importante es comunicación. Y es tan importante como lo que hagáis. A los empleados, si les vais a dar malas noticias, cuanto antes mejor. Hay que ser muy claros y sobre todo hay que tratar de ir tan lejos como haga falta una sola vez. No hay nada peor que decir, oye, vamos a despedir al 30% de la plantilla y se ha acabado y luego tener que hacer el 50% de la plantilla y luego el 70%. Lo importante con los empleados es que tengan certeza, que el que se vaya a su casa, que sepa que se va a su casa ya y que pueda empezar a buscar trabajo o a buscar medidas alternativas. Y sobre todo también para la gente que se queda dentro de la empresa, que tenga certeza, que estén motivados y que lo den todo porque han tenido suerte y se han quedado en la empresa. Si no sois claros y tenéis que ir en sucesivas rondas, lo que suele pasar es que acabáis desmoralizando a la plantilla y en medio de la crisis lo que acabáis teniendo es una productividad mucho menor de los empleados. Y luego hay que, a la gente que se queda, a la plantilla que se queda, lo que hay que hacer es comunicar mucho, estar muy cerca de ellos y comunicar tanto las buenas como las malas noticias. Es muy importante ser transparente y es muy importante que la gente perciba que todo el mundo está en el mismo barco sufriendo igual. A los clientes es importante también tranquilidad por una parte y segundo, solidez. La mayoría, si estáis en un e-commerce, pues el cliente lo que quiere es que le llegue el champú, pero en muchos de los negocios pues los clientes necesitan saber que esa compañía va a estar ahí para mañana. Entonces tenéis que transmitir una imagen de tranquilidad y de solidez. A los proveedores, a muchos de ellos hay que transmitirles también, sobre todo si tienen mucho poder sobre vosotros, imagen de solidez y luego a la hora de renegociar con ellos hay que transmitirle la urgencia. Aquí no estamos para, es una situación en que no estamos para tonterías, no estamos para procedimientos administrativos, no estamos para una reunión que suceda dentro de una semana, esto hay que solucionarlo ya. A los accionistas lo que hay que decirles es la verdad brutal, si las cosas van fatal, van fatal, si se necesita caja para dentro de dos meses, se necesita caja para dentro de dos meses, pero al mismo tiempo hay que transmitirles optimismo porque como os decía al principio de la presentación, nadie quiere estar absolutamente con una persona que es negativa y que piensa que no se va a salir del hoyo. En el momento que empecéis a transmitir a vuestros accionistas y deudores o deudores que no vais a salir del hoyo, nadie va a invertir en esa empresa ni os va a echar una mano. Y a los deudores hay que transmitirles optimismo y quizá en este caso no tanto la verdad brutal, los deudores tienen que estar relativamente tranquilos. Temas recurrentes de estrategias. Es muy importante que corráis escenarios. Lo normal es que las cosas vayan peor de lo que esperamos y que tarden un poquito más en arreglarse de lo que esperamos. Si todos estamos ahora esperando que en tres meses la economía empiece a traccionar, pues tenemos que contar con seis. ¿Por qué? Porque luego las cosas se enquistan, las cosas tardan más, los políticos tardan más. el resultado de verdad es que habitualmente todo va un poco peor de lo que esperamos. Hay que tener preparado ese plan para los diferentes escenarios. ¿Vale? Por ejemplo, si estamos viendo lo que ha ocurrido en Italia y estamos viendo que en Italia han cerrado todo lo que no es esencial, pues es posible que nos pase a nosotros también. En ese escenario, pues como emprendedor, tienes que tener preparado el ERTE que tocaría para ese caso y tienes que tener preparado ya el argumentario o incluso mejor si has hablado con tus arrendadores para que puedan aplazarte los pagos o darte la carencia correspondiente. Es muy importante no dudar. Cuando toca ejecutar no se pueden perder días y es tiempo de ejecución. por otra parte al mismo tiempo que hay que correr los escenarios y hay que estar preparado para lo peor van a surgir también oportunidades. Como os decía al principio si lo hacemos menos mal que los competidores va a haber oportunidades de compra en muy poco tiempo. Si hay oportunidades de compra y puedes tener acceso a esas compras o bien porque tienes acceso a capital o bien porque tu situación es mejor y vas a poder comprar con acciones de tu empresa en general es mejor comprar activos que empresas porque tiene mucho menos riesgo comprar activos que meterte dentro de la sociedad o los pasivos que podrían tener esas empresas especialmente en tiempos de crisis y mejor repetir una misma operación de compra una y otra vez que hacer grandes apuestas. normalmente cuando empezamos a adquirir compañías pues hay un proceso de aprendizaje y cuanto más hagamos por ejemplo supongamos que somos una empresa de un broker online y tenemos una plataforma de IT que ya está corriendo pues lo que tenemos que hacer es comprar clientes de otros brokers online y meternos en nuestra plataforma comprar clientes de otro broker online y meterlos en la plataforma comprar más clientes del broker online y meterlos en la plataforma de tal manera que los costes sean muy sinérgicos. Finalmente os voy a contar qué medidas estoy viendo ahora empresas actualmente algunas participadas nuestras otras no participadas por nosotros. Sí que estoy viendo que la gente está haciendo la preparación de los escenarios que me parece muy importante escenarios de caja si va bien si va mal si va a regular si nos cierran como Italia si no ¿vale? Estoy viendo ERTE regulaciones temporales de empleo depende del sector y del proveedor van hasta incluso el 80% del personal estoy viendo también con éxito renegociaciones con proveedores sobre los plazos de pago los proveedores están siendo sensibles ¿no? a que la gente no tiene con qué pagar y que por lo tanto esos plazos de pago hay que moverlos ¿no? hay que extenderlos en dos startups al menos he visto ya la cancelación de la renta en arrendamientos ¿vale? mientras dure el cierre físico esto es en cierta medida lógico porque si tenéis cinco tiendas ¿no? por España y vais a los arrendadores y le decís oye no os puedo pagar mientras dure el cierre porque evidentemente no tengo ventas la opción del arrendador o sea el best alternative to a new agreement es muy mala porque durante el cierre no se lo va a poder alquilar a nadie y cuando acabe el cierre él va a tener que buscar durante uno dos tres o cuatro meses un nuevo un nuevo arrendatario ¿no? entonces como os digo estoy viendo que se renegocia con bastante éxito la cancelación del arrendamiento mientras mientras dure el cierre físico estoy viendo también pues ciertas empresas que tienen ciertos activos ¿no? que están tratando de ponerlos a disposición de terceros y sacar algo de caja en concreto pues hay una empresa que que está consiguiendo que su call center ¿no? se puede utilizar por un tercero otras de las cosas que estoy viendo es la venta de productos a través de terceros por ejemplo hay un ejemplo que hemos visto en una participada nuestra que es proveedores de carne que en general lo que hacen es proveer de carne de elevada calidad a a a restaurantes que ahora mismo están cerrados pues han empezado a vender esa carne de calidad por ejemplo a través de Huitaca que sirve comida a domicilio y que no está nada afectada por todo lo que está por todo lo que está ocurriendo por último firmas de líneas de crédito ¿vale? algunas de las de las compañías que he visto están todavía firmando con éxito líneas de crédito aunque en los últimos días sí que se ha producido un parón porque los bancos están esperando a ver en qué consisten los avales del gobierno me imagino que que sabéis que el gobierno con toda composidad ha dicho que va a haber avales por casi 100.000 millones de euros pero los bancos están esperando a ver cuál es la letra pequeña de esos avales y la letra pequeña es cuánto tienen que poner cuánto tienen que poner los bancos para empezar ¿no? y esto es un poco lo que lo que lo que os quería contar y lo que os puedo contar como resumen yo creo que son temas no hay una no hay una receta universal no hay una receta única todo va al final a conservar la caja todo lo que todo lo que puedas a ser lo más conservador que puedas y y luego a mantener a mantener el optimismo de que de que vas a sobrevivir Ramón y una pregunta que 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 me han dicho es de los pues muchas veces las startups tienen les cuesta desprenderse de parte hipotécnico porque bueno les hará ir más lentos en el futuro y dos porque luego es muy complicado reclutar técnicos ¿no? o ha sido muy muy complicado en el pasado ¿ahí tienes alguna recomendación o alguna cosa que tú consideres? porque aquí suele ser más el debate que 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 se está teniendo ahora en algunas empresas Sí es cierto que o sea la 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 contratación de equipos técnicos pues ha sido una pesadilla para casi todo el mundo porque porque hay un hay una escasez de de equipos técnicos y sobre todo si son si son buenos yo creo que hay dos tipos de empresas ¿no? Las empresas en que te estás jugando a la supervivencia ¿vale? y en aquellas empresas en que te estás jugando a la supervivencia pues lamentablemente no hay no hay que dudar tendrás que quedarte con el mínimo de equipo técnico que que necesites para mantener tu empresa durante la crisis pero tendrás que dejar marchar con todo el ordo de tu corazón a a esos buenos profesionales que además te va a costar mucho reclutarlos en el futuro pero pero la supervivencia es primero y la segunda es aquellas empresas que que pueden aguantar ¿no? que pueden aguantar durante la crisis sin hacer grandes reducciones de personal efectivamente los equipos técnicos sobre todo si eres una empresa de tecnología o una empresa de tech es un activo a conservar pero a conservar si puedes ¿qué tal el referente porque una otra pregunta que nos hacen es ¿cuál es tu opinión personal sobre una recuperación a corto y medio plazo de la economía real y luego cómo ves también el tema desde el punto de vista de la economía real y luego desde el mercado financiero? Bueno a ver yo os doy mi opinión pero es una opinión completamente desautorizada no o sea que la tenéis que tomar como una opinión de casi de otro ciudadano más ¿no? o sea yo lo único es que sí porque hace hace 20 años que doy clase de mercados financieros y entonces sí que estudio las he estudiado mucho las diferentes crisis bursátiles ¿vale? entonces cada más o menos cada cada cuatro años suele haber una crisis bursátil ahora lleva llevábamos pues casi diez años sin una crisis bursátil y desde ese punto de vista pues ya tocaba ¿no? cuando estás dentro de una crisis financiera o bursátil siempre te parece que no se parece a ninguna otra crisis siempre te parece que esa crisis es más profunda que las anteriores y siempre los sentimientos son muy negativos ¿no? yo mi opinión personal es que pero esto es una cosa absolutamente personal es que esto es una crisis esto es una crisis más no me parece que sea una crisis del calado de la del año 2008 al 2010 por supuesto que me puedo equivocar en el año 2008 2010 ya no nos acordamos pero durante unos meses estuvimos a punto a punto a punto de quedarnos sin sin sector financiero en el mundo ¿vale? en el momento que no hay sector financiero pues básicamente vuelves al mundo del trueco o sea no puedes pagar a los empleados por adelantado nadie te descuenta una letra o sea es el mundo del trueque y eso hubiera significado pues una recesión como la del 29 ¿no? eso estuvo sobre la mesa en esa crisis en la crisis del año 2008 a 2010 y lo segundo que no nos acordamos ya por ejemplo del 2008 a 2010 que no lo estamos viendo de momento es que estuvimos a punto de que no hubiera euro ¿vale? y de que en España volviéramos a las pesetas bueno pues estuvo estuvo cerca se se debatió no sabemos nunca cuánto cuánto estuvimos de cerca pero en ese en ese escenario sí que los españoles los portugueses los italianos nos hubiéramos empobrecido con con decrecimientos del patrimonio pues a lo mejor del 70 o el 80% a mí me parece que esta crisis siendo una crisis que evidentemente es una crisis profunda pues me parece que que es pues como todas las crisis una crisis más de las que hemos visto a lo largo de la historia la crisis media en la historia dura nueve meses ¿vale? son suele ser aproximadamente algo menos de un año en recesión en recesión quiere decir con crecimientos con crecimientos del PIB negativos y y mi escenario de base es que esta va a ser una crisis más ya estamos viendo que Wuhan lo abren el 8 de abril ya estamos viendo que los coreanos han salido de 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 la pesadilla ¿no? estamos en Europa en plena en plena pesadilla y en muchos sitios están entrando en la pesadilla pero pero si el escenario base se cumple y estamos más o menos con la economía traccionando en en tres meses y a medio plazo en seis nueve doce meses hay una vacuna que la que la habrá pues yo creo que el escenario de de crisis del 29 de apocalipsis casi casi zombie pues es un escenario de de poca probabilidad en ese escenario pues lo que vamos a tener es una crisis vamos a tener una recesión pero dentro de la de la normalidad esta es un poco mi opinión personal y sobre los mercados financieros hay que meter dinero en index ahora o no bueno a ver no no o sea indexa está basado sobre sobre la premisa de que nadie es capaz de predecir lo que ocurre en los mercados financieros y nosotros somos firmes creyentes firmes creyentes de de eso incluso incluso en este momento de de digamos porque una de las preguntas que hacían era incluso en este momento es mejor la pasiva que la gestión activa si incluso en este momento entonces eso si te lo puedo decir en todos los en todos los momentos de hecho no bueno si coges muchos periodos de 10 años no importa los que cojas siempre que sean periodos de largo plazo periodos a partir de 10 años la la gestión pasiva e indexada que es muy importante no solo la gestión pasiva sino que tiene que ser indexada bate a la gestión activa en los últimos 40-50 años por una serie de razones que sería un poco largo de explicar entonces nosotros lo que recomendamos a la gente es que que no haga nada que que altere su curso normal nosotros lo que recomendamos es oye si estás ahorrando con indexa es para ahorrar a medio y largo plazo es para tu jubilación es para mandar a los niños a la universidad es para comprarte una casa son periodos de mínimo 5 años y en general periodos de 10 años o superior y ahí lo que tienes que hacer es básicamente pues no asustarte si tú tenías un perfil de riesgo continuar con el mismo si tú estabas metiendo mil euros al mes meterlos si no estabas haciendo nada pues no hacer nada ¿vale? pero nuestras recomendaciones seguir como estabas hasta ahora si te oímos Jesús si eres por aquí si que me he caído perdonarme y la última pregunta que te quería hacer Ramón porque una de las preguntas que comentaba concretamente Pedro me decía oye ¿qué sectores ves del e-commerce que van a salir más fortalecidos o ¿qué sectores del e-commerce ves más perjudicados? ¿y cómo ves el e-commerce versus retail tradicional? con esta raíz de todo esto bueno o sea hay un sector de e-commerce que es el que es el gran ganador que nosotros lo estamos viendo en primera línea con Huitaka pero que lo estará viendo muchas otras personas que es el sector de alimentación incluso vamos Mercadona es que debe estar reventando ¿no? a vender o o Amazon Prime entonces claro todo lo que sea alimentación que es primera necesidad y puesto en tu domicilio pues evidentemente es un claro ganador en general hay muchos hay muchos e-commerce que 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 están vendiendo mucho para muchos e-commerce está siendo ahora mismo casi como como Navidad en términos de ventas y en general se están beneficiando pues todos los que los que los que hacen cosas para casa ¿no? pues desde cosas muy peregrinas como como ovillos para tejer hasta máquinas para gimnasia o o venta de o venta de libros ¿no? en general en general cualquier cosa que te ayude a pasar el tiempo en casa pues en general y que te puedan y que te puedan llevar a casa ¿no? pues va a ser un ganador de la por lo menos de la época del encierro ¿no? y en el otro y en el otro y en el otro esquema pues quizá pues quizá la gente que venda producto de lujo o de semilujo a través de un e-commerce pues es la que lo va a tener más complicado ¿no? porque porque normalmente en las recesiones a no ser que seas que estés en el mundo del súper mega lujo que es básicamente no se ve afectado por las crisis pues en general la gente pues deja de comprar un chapu de 20 euros y se compra uno de 5 Otra pregunta que me que me hacen Ramón es ¿cuál es el mejor activo para proteger el patrimonio en tiempos de crisis? Bueno o sea planes de pensiones intervención de depósitos o ¿qué es lo que es? Bueno lo mejor y lo más prudente es estar muy diversificado ¿vale? o sea no hay un activo clave para protegerse en tiempos de crisis lo que lo que sí protege es estar muy diversificado ¿vale? pues tener un poco de acciones tener un poco de bonos si queremos y somos proclives pues tener a lo mejor oro tener francos suizos la gente que está muy diversificada es la que la que le suele ir mejor luego activos activos concretos varían porque luego hay momentos y momentos por ejemplo el oro suele ser un buen activo en tiempos de crisis pero es mejor activo cuando hay inflación que cuando no la hay ¿vale? y por ejemplo esto es una crisis donde donde no hay inflación ¿no? entonces y de hecho el oro se está comportando peor que en otras que en otras crisis el franco suizo es un activo que se suele comportar bien durante durante las crisis y efectivamente durante esta crisis se está se está comportando muy bien activos refugios suele ser también el dólar ¿vale? paradójicamente y a pesar de que a Estados Unidos pues le va a ir mal como a todo el mundo en general en general en las crisis a Estados Unidos le va menos mal ¿no? de esto hemos hablado un poco durante la presentación que al resto de los activos y entonces la gente se suele refugiar comprando dólares lo importante es estar bien diversificado y en ese sentido pues por ejemplo no es por hacer una venta pero estar en Indexa diversifica mucho porque tienes acciones a lo largo y ancho del mundo y también tienes bonos diversificados de empresas de gobiernos ligados a la inflación en este caso solo en Europa ¿no? pero también estás diversificado en miles y miles y miles de líneas que son los subyacentes de esos de esos productos y ya por acabar ya es la última pregunta que te hago así ya lo finiquitamos sobre el tema Fintex ¿tú crees que esta crisis que estamos viviendo sanitaria pero que luego se va a convertir en económica bueno ya lo es económica ¿a la Fintex les va a beneficiar? ¿les va a perjudicar o exactamente les va a dar igual? decían a raíz sobre todo de que dejamos de ser accesibles bueno los bancos dejan de ser accesibles pero ¿qué quería saber tu opinión? yo creo que va a ir por barrios lo primero es depende de si la Fintex tiene financiación o no tiene financiación si no la tiene pues levantar financiación ahora sobre todo si tienes que levantar financiaciones del tipo de 50 100 70 millones de euros pues esto va a ser muy retador porque lo que ocurre durante las crisis es que los mercados se cierran ¿vale? así que quedan firmas que siguen inyectando dinero pero muchas menos de los que había anteriormente entonces primero depende de si tienes financiación o no la tienes lo segundo es lo segundo depende de qué tipo de Fintex seas si eres una Fintex que lo que va a hacer es rebajar los costes a los clientes pues es posible que te ayude incluso la crisis si los bancos te están cobrando un 3% por ejemplo en el caso de Cantox por el cambio de divisas y de repente viene alguien y te empieza a cobrar el 0,5% pues es es muy posible que le pueda ir durante durante la crisis del lado contrario si si tenemos que meter dinero en una en un neobanco ¿no? y y la alternativa es meterlo en el banco de Santander pues ahí la confianza va a jugar va a jugar muchísimo y en ese en ese tipo de en escenarios de crisis la confianza va hacia las entidades que llevan aquí pues 100 150 o 50 años ¿no? entonces si nuestro negocio es acumular ¿no? depósitos donde 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 puede haber riesgo o donde los consumidores perciben que puede haber riesgo pues ahí los bancos van a ser van a ser ganadores pues muy bien Ramón muchísimas gracias por tu tiempo por la charla porque ha sido la verdad que súper súper interesante yo creo que en el momento adecuado y sé que las preguntas van pues son muy derivadas a la parte de de bolsa pero bueno bolsa mercados y tu opinión pero para mí ha sido súper interesante la parte de estar de tener clientes de avanzar el dinero etcétera pues y pues nada por hacerte tu tiempo agradeceros a todos los que han estado conectados que han habido por aquí un montón de amigos conectados haciendo preguntas y charlando Ramón aquí ha habido por lo menos me decía Bea a las 300 personas y gracias a los amigos de de Pigari por 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 patrocinar el webinar y gracias a todos gracias Ramón muchísimas gracias a todos mañana no Jesús sí bueno mañana hablaré yo así que no falta que me preguntéis que ya iré respondiendo medio mismo ¿vale? fenomenal pues mañana estamos de vuelta a las 3 y media muchas gracias a todos hasta luego gracias a todos y hasta aquí Seedroquet Homeschool no olvidéis compartir comentar y dar like a nuestros podcast nos encontraréis en Google y Apple Podcast Spotify iVox Spreaker en la web de Seedroquet.com y su canal de YouTube hasta el próximo programa síguenos en Twitter arroba Seedroquet y si deseas más info www.seedroquet.com www.seedroquet.com